Mi nombre es Arasai y vengo a participar en el concurso Miss Michael's Mary Seger que está lanzando la clínica junto a Cantalcovo. No sé si se han enterado, pero pueden entrar a todas las plataformas para que chequen todo lo relacionado con el mismo. Yo fui paciente en la quinta. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué linda quedó Arasai! Tenemos Epiforan Aste producción y ella se estuvo haciendo un aumento de senos, ¿verdad? Se estuvo haciendo un aumento de senos y fíjate que ella aprendió incluso. Miren, para eso, tremendo cambio. Por eso la psicóloga nos dijo que había que estar inclinada para nada. No, yo quiero que me dejen así, que sea un cambio bien bonito. Yo quiero que me dejen así. Voy a exigir. Claro, ¿no? ¿Ya sabes con qué doctor te vas a operar? Yo sé que estando en Michael's Mary Seger, todas las manos son buenas. Yo lo sé, mi vida. ¡Eso! Por lo menos está claro. Por lo menos está buena decisión. ¡Clara, clarísima, mi vida! Porque todos los míos en superlativo, acuérdense, se muestra mostrísima. Ají, no, ají. Ají. Mira, te voy a decir a Conati, fíjate si a Arasai le fue bien. Encara todos los videos de Arasai son de Arasai. Claro, eso le pasa a todo el mundo. ¿A ti te pasó? Claro, todas las fotos grandes arriba. Ya yo lo haré de cualquier, de cualquier, cualquier ángulo me sirve aquí, para allá. Rácatacatí, rácatacatá, todos. Rácatacaché. Yo creo que yo voy a tener que también hacer un aumento de seno, porque yo cuando pongo el teléfono para arriba me voy a las costillas. Claro, Fabio. Ay, qué pena, tita, qué pena. Me va a amar, me va a amar, Nati. Mira, te invito a que te quedes acá con nosotros, porque ya esta es tu casa. Y nosotros vamos a ir de la mano contigo. Ay, producción, qué falta de respeto, dice, te invito. No, mi amor. Te dije que yo soy panelista fija aquí. Ok. Fresca que eres, mi vida. Ya, perdona. Se te quiso y te sorté. Daniela, a ver si me defiendes. No, pero es que yo no sé ni qué le voy a decir. Triañita, no te metas. No, no, tranquila. No te cojas un problema que no es tuyo, mi siena. Tranquila. ¿Entiendes? Porque se ponen estos feitos. Ay, Dios mío, señores. Señores, coméntenos, por favor, y déjennos saber qué creen de todo esto. Pero, Dani y Nati, mi amor. Gracias, mi vida. De nada, mi corazón. Yo quiero comentarles que tenemos acá en el panel hoy a una persona súper especial para mí. Ella, yo la conocí a través de mi querida amiga Alejandra, a la cual le mando un besotote. Ella estuvo aquí compartiendo con nosotros. Y yo di con esta persona, que además tiene un ángel tan, tan lindo. La conocí a través de las redes sociales. Ella lee las cartas. Uy. Tú quieres saber, mira, le puedes preguntar cómo vas a quedar después de la operación. No, mi amor, no me pregunten lo mismo. Yo sé que voy a quedar bien. Yo lo que quiero preguntarle a la muchacha es que cuándo, cuándo llega mi príncipe. No me hace falta azul, lo quiero verde. Así como la hija. Pero que llegue ella. Señores, vamos a recibir con un fortísimo aplauso a María. Ay, Dios mío. Bienvenida, María. Gracias, gracias. Es un honor tenerte acá. Además, María nos trajo, señores, mira, un pequeño regalito. Estamos protegidas. Un pequeño regalito. Por donde quiera. Yo creo que yo voy a necesitar como cinco más de esto. A nosotras ahora mismo nos dicen las protegidas. Así mismo es. Sacamos la mano. No, que sí, ojo. Aquí. Así mismo es. María, mira, nosotros estábamos desde hace tiempo por traerte porque nosotros queríamos conocer un poquito todo esto del mundo del espiritismo, cómo esto es un don con el que uno nace y uno descubre después, cómo funciona. ¿Cómo tú te diste cuenta de que tú tenías este don? Sí, a cara. Bueno, yo nací con esto. O sea, esto ya viene ya de años. Mi abuelo es gitano nato y la gitana mayor en la casa es mi mamá. Wow. Y yo soy la gitanita. O sea, es algo que se hereda. Sí. Desde que yo abrí los ojos, yo me recuerdo que mi mamá, nosotros vivíamos en un campito en Cuba, en el central, ahí en Matanza, y yo me recuerdo que había mucha gente que iba, así como mismo me está pasando a mí, a ella le pasaba. Todos iban para allá, le dejaban una morocota o le dejaban vela y eran muy buenas. Sí, me recuerdo que la gente después viraba como diciendo, Teresa, estás escapada. María, ¿y cómo te diste cuenta tú que tenías este don? Bueno, yo entro al mundo de la bocha a los 11 años, pero mi primera vez, presenciando como medium, fue a los 9 y estaba yo en la escuela. Me pongo a jugar cosas que no tenía que jugar y es cuando lo que se le dice en Cuba a montar, pasamos esto, lo pasé a los 9 años. Permiso para el que no entiende que nos está viendo el mundo de la hocha, si no me equivoco, es la santería, la religión yoruba, ¿no? Sí, que viene de África, sí. Y nada, ahí empecé, sabe, más o menos a interesarme un poco más. Mi mamá y papá nos dijeron que iban a entrar a la religión. Entonces, mi hermano y yo, a nosotros nos encantaba. Nosotros sabíamos más que ellos. Y era una cosa que nació, o sea, era una cosa que ya venía en la sangre. Entonces, ¿te diste cuenta por qué te montaste? Sí. Pero de esto de leer las cartas, ¿cómo te diste cuenta que podías hacerlo? ¿Dónde fue que se montó en la guagua? Se montaron, se montaron en Río Miquí. Ahí vieron a ella de guagua. Dios, yo te vendí a mí. Hace tres años fue que yo empecé con lo de las cartas. Estábamos en la casa mi mamá y yo y ella ya lleva mucho tiempo sin tirar las cartas. Y yo le dije, mami, si nos ponemos a tirar así a las redes sociales, a consultar. Y ella me dijo, bueno, dale. Yo no pensé que eso iba a dar resultado, la verdad, porque como tal, a veces la gente le da un poco de miedo. Y ese mismo día, diez personas se consultaron con nosotros. Bueno, mi mamá terminó como, ay, no, ya, yo no puedo más. No, ya, ya, vamos a parar. Y yo dije, bueno, a mí esto me gusta. Yo voy a seguir sola. Empecé ahí más o menos. Ella me decía, coge el significado de las cartas y ya después lo otro es espiritual. Ya lo otro te nace, ya todo lo demás viene solo. Y ahí empecé yo, ¿sabes? Tenía el papelito al lado y decía, bueno, esto es esto, que no sé qué. Y ya después, un día ella dije, bueno, voy a quitarme el papel y voy a empezar. Hasta el sol de hoy, que ya hace tres años que empecé, que me gusta, que me encanta. O sea, yo siento que yo nací para esto. Guau, qué interesante. ¿Y tu hermano también tiene el mismo don? Mi hermano es babalado. Mi hermano sí consulta lo que es como babalado. ¿Está estrechamente relacionado esta tirada de cartas de los gitanos a la religión yoruba? Bueno, yo siento que todo se une, pero como tal, los gitanos vienen más bien de la India y lo de nosotros, la hocha viene como tal de Nigeria, África. O sea, al final casi todo está unido. Cuba todo lo une. María, ¿no te ha pasado algo a lo que has llegado a tenerle un poco de temor a como este poder que tienes? Sí. Cuéntame alguna anécdota. Bueno, yo predije el fallecimiento de una persona muy cercana a mí, o sea, del padre de una amiga mía. Yo lo tenía como un tío y le dije todo lo que le iba a pasar. O sea, que iba a caer en un hospital y así que iba a salir, que iba a volver a entrar y ya no iba a salir más. Le dije, dile que se cuide, que trate de... y no hizo caso. O sea, ¿tú lo presentiste? Yo lo vi en las cartas. Lo viste en las cartas, sí. Y pasó. Y pasó. Sí, hace ya dos años que falleció. María, ¿y qué es lo que sientes cuando estás montada? Es extraño. No sé ni cómo explicarlo. Porque yo siento todo lo que está pasando. Yo sé todo lo que digo, pero me siento como que me levantan el cuerpo y estoy bien lejos. O sea, yo sé todo lo que está pasando en mí, sé todo lo que digo, pero en realidad no soy yo la que hablo. Y cuando consultas las cartas, ¿siempre has tenido esta duda? O sea, tú como que estás viendo una imagen en tu cabeza o como que te están diciendo algo cuando me comentas que se combina la predicción con la lectura de la carta. Sí, a ver, muchas veces siento que el ángel guardián o el espíritu de la persona que acompaña a la que estoy consultando como que me habla. Muchas veces veo la imagen de la persona. No veo bien la cara, pero veo lo que me quiere decir. Y yo lo digo a través de eso. O sea, es básicamente lo que siento cuando tiro las cartas. Súper interesante. No, y también les quería comentar, muchachas, yo he hablado con María en ocasiones anteriores y ella también siente y ve cosas en los sueños. O sea, hace poco, o sea, ella te puede escribir de pronto, Fabi, mira, soñé esto. O sea, no sé, míralo, dilo algo, porque esto fue lo que sueño. O sea, qué tan real es que lo que tú sueñas pasa. Y fíjate que lo que hablamos en ese entonces era cómo una persona, ay, perdón, cómo una persona se estaba sintiendo. Una persona que tú ni conoces. Que ni conozco. Una persona que tú ni conoces. Sí, pasó con esta persona que yo te comenté y le dije, ay, yo siento que esta persona como que, como que yo estaba llorando y yo le decía, límpiate, muchacha, límpiate. Como que siento mucha mala vibra en esa persona. O muchas veces, amistades mías le he dicho, oye, mira, va a pasar esto. Y me dicen, no, sí, sí pasó. O sea, lo que me dijiste acaba de pasar. No pasó ni hace una semana. Y bueno. Definitivamente es un don. ¿Y te ha pasado esto con tu propia familia también? Sí, con mi hermano me pasó muchas veces. O sea, mi hermano y yo tenemos una conexión muy grande. O sea, es que es más fuerte. Es más fuerte. Sí, muchas veces, creo que pasó hace poco que yo le dije, veo como algo feo encima de ti. Como que veo como tuviera algo malo. Y me dijo, bueno, casualmente me enteré que una señora me hizo brujería. Pero brujería mala. Y yo lo consulté y salió todo así como era, como mismo había pasado en el sueño. Y sí, no, con mi familia me pasó bastante. Mira, las personas en el chat te están preguntando que quién es ella. Señora, ella es la Gitana María. La pueden encontrar en Instagram, en Facebook también. Ella se dedica a la lectura de cartas. Y bueno, no vamos a dar tantas vueltas y quiero que por lo menos, ¿qué les parece si una de nosotros le hacemos una preguntita? Ok. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Ahora, María, antes de hacer esto, yo te quería preguntar, necesariamente, perdón, esa persona a la que tú le estás leyendo las cartas, ¿tú tienes que verla? ¿O puede ser por llamada también? No, puede ser por llamada también. Con el nombre y apellido y fecha de nacimiento. Ah, bueno. ¿Y qué te parece si le damos la oportunidad a dos personas que llamen y hagan una pregunta simple? Ahora, no pregunten nombre ni si se van a ganar la lotería, señores, por favor. Una pregunta de la realidad que les esté pasando. Eso queremos todos. Sí, porque esa pregunta todo va a ser sí, todo sí, todo sí. Entonces, aquí está el número de teléfono. Cabo, lo puedes poner, gracias, 786-541-3695. En lo que ustedes se atreven y llaman, fíjense, si quieren pueden llamar de manera anónima. No, pero tienen que decir el nombre. Sí, ¿verdad? Bueno, tienen que decir el nombre. Bueno. O pasen el nombre a través de un mensaje y después llamen y hagan su pregunta. Exacto. Si lo quieren hacer anónimo, lo pueden hacer de esa manera. Pero bueno, dale, yo de última. Empieza con Dani.